La calidad del aire atañe directamente al sentido de felicidad del pueblo. El secretario general Xi Jinping señala que nuestro deber es de proveer a nuestra gente un cielo azul con nubes blancas y noches con estrellas claras. A raíz del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, desde el reajuste industrial hasta la sustitución por energías limpias, desde la prevención y control colectivos regionales de la contaminación atmosférica e invierno hasta el despliegue integral de luchas en defensa de cielos azules. Los cielos azules con nubes blancas y noches con estrellas claras que aparecen cada día con mayor frecuencia están trayendo una sensación palpable de felicidad a nuestro pueblo. Escogiendo un día cualquiera de 2022 y basándose en datos satelitales de monitoreo medioambiental se puede revisar la situación atmosférica de China viéndose con claridad las montañas y las planicies. Si repasáramos la situación de hace 10 años podemos constatar que muchas zonas estaban cubiertas por una capa de nebulina gris. Nuestros reporteros han recopilado datos del seguimiento de la contaminación del aire de 74 ciudades chinas en 2013. Cada globo representa la densidad media de contaminación de una ciudad y esta línea de alerta significa si la calidad del aire de la ciudad ha cumplido o no el estándar establecido. En aquel entonces solo 3 ciudades se hallaban por debajo de la línea de alarma mientras 7 de las 10 ciudades más contaminadas de China estaban en la provincia de Hebei. Tangshan, la ciudad siderúrgica más grande de Hebei representa aproximadamente una octava parte de la producción de acero nacional. En la foto del satélite podemos ver nitidamente que hace una década la planta siderúrgica de Jinxi estaba totalmente cubierta por una espesa capa de neblina de color plomo. Pero en marzo de 2021, en la foto del satélite se puede ver con total claridad las zonas de la planta, la fábrica y las instalaciones complementarias. ¿Qué ha sucedido en estos 10 años? En el campamento de coque de esa compañía 10 monitores infrarrojos, 15 cañones de niebla y 2.500 cabezales rociadores están en funcionamiento 24 horas al día. Una vez que se detecta la superación del estándar de la cantidad de partículas de polvo se activarán inmediatamente los rociadores para contenerlas. En el taller de un alto horno siderúrgico la salida de flujos de hierro está contenida por una campana antipolvo en donde ventiladores de gran potencia capturan todo el humo y las partículas. La plataforma inteligente de administración y control para emisiones superbajas supervisa sobre 2.619 puntos de descarga de polvo durante todo el proceso y se pone a prueba todo el tiempo. La emisión de las principales descargas contaminantes de nuestra compañía equivale a una décima parte de la de 2012. En aquel entonces nadie se atrevía a ponerse una camisa blanca. Ahora todos nos vestimos de camisa blanca y traje azul. La reducción de producción siderúrgica de la provincia de Hebei donde se localiza el grupo siderúrgico Jin Shi representa un tercio de la eliminación de la capacidad de producción de hierro y acero de todo el país. Y como resultado de esa eliminación la densidad media de partículas minúsculas 2,5 de Hebei pasó de los 108 microgramos por metro cúbico de 2013 a los 38,3 de 2021. También en Hebei en paralelo a la bajada de las emisiones contaminantes industriales de los últimos 10 años la matriz energética también se hace cada día más limpia. Estas columnas representan la creciente potencia instalada de generación eléctrica mediante energía eólica y fotovoltaica de las diversas regiones chinas. El norte de China que padecía de grave contaminación por nebulinas tóxicas ha experimentado un crecimiento de cuatro veces en cuanto a generación de energías limpias en la última década. Durante estos 10 años la potencia instalada de energías renovables y la generación eléctrica de fuentes limpias de China ocupa en el primer lugar en el ranking mundial. Hoy en día un tercio de la electricidad que se usa en China es generada con energías limpias. Después de revisar y reordenar los datos sobre el número de días con calidad excelente de aire publicados por 339 ciudades chinas con rango equivalente o superior a prefectura, los 319 días registrados de media en 2021 suponen un aumento de 39 días con cielos azules en las ciudades chinas respecto a los 280 días registrados en 2015. Al recolectar y revisar los datos recabados por las plataformas online constatamos que a partir de 2018 la frecuencia e intensidad de búsqueda de las palabras neblinas tóxicas han bajado de manera palmaria, llegando a su punto más bajo en 2022. Hoy en día, gracias a la mejora de la calidad del aire, contemplar los cielos nocturnos con estrellas se ha convertido en algo de moda. A la luz de los datos de las plataformas de viajes turísticos, hasta julio de 2022, los hoteles y hostales que ofrecen condiciones para disfrutar de cielos nocturnos bajo estrellas se han multiplicado por 10 respecto a su número de 2013. Detrás de los cielos nocturnos bajo infinitas estrellas brillantes y los cielos azules con nubes blancas están precisamente la firme determinación y el incansable esfuerzo de China para ganar las batallas decisivas de prevención y control de la contaminación. CGTN en español.